Con un saldo de 10 perseas, 2 de oro, 7 de plata y 1 de bronce, los atletas de gimnasia artística en categoría Pieneril de Cienfugos resultaron los subcampeones nacionales de 2024. Además de tener el atleta más elegante del certamen, el mejor juez masculino y entrenadora de la competencia, aspecto que distinguieron a los de la Pernel Sur en los Juegos Nacionales Pieneriles de Gimnasia Artística, lo cual está sustentado por el trabajo de equipos de atletas, entrenadores y coreógrafos, que llevaron al territorio a tener una de sus mejores actuaciones en estas líneas. De vuelta a los entrenamientos con nuevos brillos para encarar la nueva etapa de trabajo rumbo a las próximas competencias entrenadoras y atletas que aumentan del resultado y sus expectativas. Estoy muy contenta con los resultados y seguimos preparándonos, perfeccionando lo que aprendieron y preparándonos ya desde antemano para mantener el lugar, el curso que viene. Vine contenta, vine con sueños, vine con nuevas metas y ellas están muy contentas, muy motivadas porque quieren perfeccionar y vieron que sus compañeras lograron medallas y se sienten capaces, se sienten motivadas para alcanzar nuevos logros. Cogí cuatro medallas de plata, una de bronce. ¿Y cuáles son tus propósitos para el próximo año? Esforzarme más y tener muchas más medallas que tuve en este año. Cogí primer lugar, cogí tres medallas, una de bronce, una de plata y una de oro. Estoy feliz por las medallas que cogí. Cien fuegos entre las provincias que más atletas aportan a los centros de alto rendimiento, donde se incluye la escuela de gimnasia. Que se alcancen estos resultados con un amplio universo, sin duda, es lo que pueden permitir a la provincia continuar con el aporte de deportistas a equipos nacionales. Deportivas Primitivo González, Notisur.